Si no, me multa. Ya. Ok. Les decía, chicos, que en esta pregunta, en la pregunta número 8, usted tiene el chance de responder con una fórmula matemática. Ok. Entonces usted hace la fórmula, calcula y listo. Ya lo saca. ¿Sí? Otra forma es hacer dibujitos. ¿No es cierto? Poner los puntos, numerarles a los puntos y poner 1 con el 2 con el 3, el 1 con el 2 con el 4, el 1 con el 2 con el 5 y así se va hasta el infinito. Que se va a demorar muchísimo. Ok. Pero también lo puede lograr. La tercera es al azar. Es decir, coge, lanza una monedita y dice, qué sé yo, se me ocurre, tal vez 512 y le anote el 512. Y vemos si es que se le acertó o no. Que también es un, es una situación matemática que podríamos aceptar. Ya les voy a explicar por qué. Ok. 9. Sí, esta, esta se resuelve entonces básicamente con una fórmula matemática. ¿No es cierto? ¿Se acuerda que les había dicho que hay varias formas de resolver? Esta es una de ellas. La novena. Un banco ofrece un plan de inversión en el cual las ganancias están definidas por la ecuación. Esta ecuación de aquí. Ok. En el tiempo mayor o igual que cero. Donde CO es la inversión inicial, la tasa de rendimiento K es igual a 3 medios y el tiempo está dado en meses. Si una persona decide invertir 4.096, ¿cuánto dinero en dólares habrá ganado dentro de 4 meses? ¿Qué tienen que hacer aquí? ¿Qué tienen que hacer aquí? Esto es facilito, chicos. Simple y sencillamente tienen que reemplazar K, que es 3 medios aquí, capital inicial que es 4.096 aquí y el tiempo que es 4 menos 1. Elevan el 3 medios al cubo y multiplican por el capital. De hecho, 3 medios al cubo es 3 por 3, 27 octavos. Y el 8 usted puede simplificar con esto. Ok. Y le va a salir un número más pequeño. ¿Sí? La idea, chicos, es que ustedes aquí, ¿qué le está evaluando? A ver, ¿qué cree que le está evaluando? Alguien que me diga, ¿qué cree que le está evaluando? A ver, ¿quién está por aquí participando? Señorita Ibarra, ¿qué cree que le están evaluando ahí? Porque cada pregunta tiene un motivo. No es que pusieron y dijeron, ah, esta parece difícil, vamos a ponerle de ahí. No, no, no. Cada pregunta tiene un motivo, chicos. ¿Qué cree que usted le está evaluando ahí? No sabe, no tiene ni idea que le está evaluando. Señorita Ibarra, tal vez usted. El reemplazar los números y la multiplicación. Perfecto. Lo que le está evaluando es simple y sencillamente que usted entienda y maneje una fórmula. Eso le está evaluando. A la final no le está evaluando lo que usted sabe multiplicar, sumar, restar o dividir. Porque la prueba asume que eso usted ya sabe. Lo que le está evaluando es su capacidad de manejar una ecuación o una fórmula. ¿Ok? Entonces, no es que le están evaluando, ah, pero sí le saqué la respuesta. Eso es muy diferente. Igual acá arriba le está evaluando que usted conozca que son permutaciones. ¿Ya? Vamos con la pregunta de acá. Dice, la consistencia de un helado cambia cuando su temperatura sale de un cierto rango definido por la expresión tal, tal. Donde X representa los grados centígrados. A ver, X representa la temperatura en grados centígrados. Determine los rangos en los cuales la consistencia del helado cambia. Y le dan los valores de acá abajo. O sea, a esta quería llegar. Ahora chicos, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Esto, mis queridos muchachos, es simple y sencillamente una inequación. Y usted tiene que saber cómo resolverla. ¿Ok? ¿Cómo resolvería esa ecuación? A ver. Más bien, yo, esa inequación. Ojo chicos. Aquí, en esta pregunta, a usted no, ojo, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No le están preguntando si usted sabe de helados. ¿Ok? No le están preguntando eso. No le están preguntando tampoco si usted conoce cómo se hace un helado. O cómo calcular la temperatura de un helado. No, simple y sencillamente ustedes están estableciendo una inequación. Y lo que le están pidiendo, dice, determine los rangos en los cuales la consistencia del helado cambia. ¿Qué quiere decir? Determine el valor de X, nada más. Si usted determina el valor de X, pues, ya sacó la respuesta. Entonces, ¿qué le están preguntando a usted? A usted lo que le están preguntando aquí es, ¿sabe trabajar con inequaciones? Y su respuesta es la resolución. Si usted sabe, la va a sacar. Si es que no sabe, no la va a sacar. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Estas recién acabamos de hacer. Hace seis años la edad de José era el cuádruplo de la de su hijo. Y después de cuatro años será el triple. Actualmente, ¿cuál es la edad de José y de su hijo? Tómale, para los que me dijeron, pero profe, esos ejercicios nunca hemos de ver. Nunca nos han de tomar. Ahí está. Aquí está, en la prueba de ingreso a la universidad, uno de esos. ¿Qué le están preguntando aquí? No le están preguntando la edad. Obvio que usted tiene que responder la edad. Pero, ¿qué le están evaluando aquí ustedes? A ver, ¿quién me dice? Por favor, alguien diga. Analizar el lenguaje matemático. Eso. A usted le están preguntando, ¿sabe lenguaje matemático? ¿Sabe construir una ecuación a partir de solo información? Eso, precisamente, le están preguntando aquí. Así que, chicos, se dan cuenta, son cosas que ya ustedes saben, que ya ustedes deben manejar. Pero que simple y sencillamente ustedes no han, no han dimensionado esta situación. ¿Ok? Esto igual, es otra situación. Igual es lenguaje matemático. Tiene que generar una ecuación y determinar un valor. ¿Ok? Aquí también, miren, la 13 es todavía más fácil. Si Juan tiene el doble de la edad que Daniel y entre ambos acumulan 60 años, ¿qué expresión ayuda a determinar la edad de ambos? Difícil. Difícil. ¿Cuál será? A ver si hay que ir a Ibarra. Espérez. A ver si hay que ir a Figueroa. Alizón. Espérez. ¿Cómo que espérez? Un minuto tienen para esta pregunta, niñas. Y eso exagerando, eso, regalándoles 59 segundos. Por aquí ya me respondió alguien. Muy bien, muy bien. Señorita González, señor Narváez. Perfecto. A ver, por aquí me respondió alguien más. Ah, perfecto, señorita Ibarra. Muy bien. González responde y se va. Muy bien, señorita Figueroa. Fácilito. Más fácil que la tabla del 1. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la número 2. Ahora usted dice, chuta, pero profe, sí está complicado. Realmente sí. Porque aquí a usted le dice, aquí a usted le dice 2D igual 60, está de plano negado, ¿no es cierto? Bueno, debe haber alguien que diga, bueno, es que son las dos de edad, entonces 2D igual 60. Entonces anotan así y se jala. Hay otros que dirán, el doble de la edad, Juan tiene el doble de la edad que Daniel. O sea, dos veces Daniel más la edad de Daniel es 60. Y obviamente le sacan. Hay otras personas que dirán, bueno, yo trabajo con la edad de Juan. Entonces Juan más la mitad de Juan, que también es verdad. ¿Ok? Pero aquí dice, más 60 igual 0. Si al 60 usted le pasa al otro lado, quedaría como menos 60. Es decir, la edad de Juan más la edad de Daniel es igual a menos 60. Y no pega, ¿no es cierto? No es verdad. Y aquí parece, dice, ah, pero entonces debería solo cambiar el negativo. Entonces aquí está, miren. Entonces esta es, no, porque aquí en esta parte están restandos. Si ven, entonces les ponen esas pequeñas cascaritas de plátano para que usted se resbale. ¿Ok? Y para que diga, chuta, ha estado difícil. No, no está difícil. Solamente tiene que usted fijarse en cómo se genera esta, este, esta respuesta. ¿Ok? ¿Por qué hay cuatro respuestas, chicos? ¿Por qué hay cuatro opciones de respuesta? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué hay cuatro opciones de respuesta? ¿Nadie? Pues para confundir, profesor. No es para confundir. De hecho, no es para confundir. Para confundir están las respuestas. Pero le pregunto, ¿por qué hay cuatro? ¿Por qué podrían poner diez, veinte? ¿Por qué hay cuatro opciones de respuesta? Ok, aquí es una pregunta chistosa. A ver, dice, una oferta de zapatos cuyo precio normal es de 50 dólares, se hace un descuento del 6% en cada par. Ok, en cada par. ¿Cuál es el descuento porcentual que recibe un cliente si compra seis pares? Rapidito, chicos. A ver. Ya deberían haber respondido. ¿Cuál es la respuesta? Gracias. 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 ¿Aló? ¿Chicos? ¿Nadie? ¿Qué fue, chicos? ¿Qué fue, chicos? No, ninguna de las que me escribieron. Escobar, muy bien. Muy bien. Moreno, muy bien. Torres David. Muy bien, señor Torres. Ok, ya tengo. Perfecto, señor Tibarra. Ok. Chicos, ¿qué sucede aquí? Presta dame mucha atención. Aquí es bien fácil. Y usted puede caer en esa, en esa, en esa trampa, porque muchas, muchas veces nos ponen esa trampa los que nos venden cosas. Que dice que, bueno, dice que aquí el precio de cada zapato son 50 dólares, ¿no es cierto? Y se hace un descuento de 6 dólares en cada par, ¿verdad? Si usted compra 6 pares de zapatos, usted va a pagar 6 por 5, 300 dólares. ¿Sí o no? Ok. Bueno, no va a pagar, obviamente, los 300 dólares. Va a pagar 300 menos del 6% de cada par. Si nosotros vemos cuál es el 6% de cada par, el 6% es, a ver, 50, 3 dólares. El 6% en cada par es 3 dólares. Ok. Entonces, si usted, si a ustedes les cuentan 3 dólares en cada par, al final usted va a pagar 300 dólares por cada, por los 6 pares de zapatos. Y le van a descontar 6 por 3, y le van a descontar 18 dólares. Ok. ¿Y cuánto es 18 dólares de los 300? Es el 6%. No es que usted está descontando 6, 6, 6 en cada uno. Oh, entonces al final voy a pagar el 36% menos. No. Va a ser 6% de cada 50 dólares. Que a la final es 6% de un total. Ok. Por eso, miren, está la respuesta 6. ¿Se acuerdan que dije 18 dólares? Está el 18. Y está, obviamente, la respuesta más, entre comillas, lógica que usted puede sacar, que es 36. Y el 1 es como que, ya, esa, para que digan, esa, no es. Ok. Chicos, no es complicado. Solamente usted tiene que analizar. En este caso se usó, ¿Qué? Solamente la lógica. Pero si usted quiere, use matemáticas, que también le funciona. Ok. Esto de acá también es una permutación. Del 1 al 7 se deben realizar códigos de 4 dígitos sin que se repitan. ¿Cuántos códigos se pueden formar? Es una permutación. ¿Ok? Ok. Esto también. Dice que en un centro de salud, un odontólogo atiende todos los días de 8 a 17 horas, excepto la hora del almuerzo. Con cada paciente se demora aproximadamente media hora. Ah, ya es hora de despedirnos, chicos. Mil disculpas, mil disculpas. A ver, que me avise, pues, profe, ya es hora, ya, váyase de aquí. Mil disculpas.